Diferentes intervenciones en varios anexos para poder entrevistar a las personas que están ahí. Hemos tenido contacto con algunos anexos, les hemos aclarado que nadie puede ser llevado ni retenido contra su voluntad, que a final de cuentas son mayores de edad y que debe haber una carta de consentimiento para poder anexarse. Tanto en Poniente como en algunas delegaciones se han apersonado de diferentes anexos y se les ha aclarado que no es un procedimiento válido legalmente el que realiza. Si la persona se encuentra agresiva y se encuentra bajo los influjos de la droga, la policía lo que puede hacer es retenerlo o asegurarlo por falta administrativa, por encontrarse agresivo, por participar de una riña o por denuncia de sus familiares. Pero anexarlo o ingresarlo a un anexo por parte de la policía no es un procedimiento legal, es un procedimiento donde la familia tiene que hablar con la persona, tienen que llegar al convencimiento y hablar con el anexo, porque a final de cuentas la familia también incurriría en una situación en contra de lo legal. El anexo debe entender que debe haber un consentimiento, debe haber una carta de consentimiento de principio por la persona que se encuentra anexada si es mayor de edad. Y si es menor de edad, pues habrá todo un proceso que los familiares deben llevar de forma legal para tenerlos ahí. Pero el anexo debe tener la conciencia que no pueden estar contra su propia voz.